a llenar a Peralta aclara lo que pasó con la presunta negación de Jonathan Estrada, veamos. ¿Qué tipo de música yo cantaba? Le dije que yo le cantaba a los hombres que se portaban mal, pobre y triste, el de Esquita y demás, y él manejaba su personaje como que andaba coqueteando a chicas y demás, entonces me dijo, bueno, ¿y tú estabas civil? Yo le dije, en búsqueda, me empecé a matar de risa, e inmediatamente le dije, no, ahí atrás está mi novio. Entonces me dice, ah, mi pareja. Pero no es su novio, es su esposo. Ay, Dios mío, pero es que si nos ponemos ahí tensos con que si dije esposo, novio, yo considero desde mi punto de vista que el esposo va a ser el novio eterno, y para mí Jonathan es mi eterno novio, mi esposo, mi compañero, hay mucha gente que dice que yo quería esconderlo, pero uno no puede tapar el sol con un solo dedo, es mi esposo y todo el mundo en el país lo sabe, y a nivel internacional lo mantuve agarrado ante toda la alfombra roja de la mano, manifesté en la misma entrevista que tenía mi anillo, debajo del guante, que no se notaba por la vestimenta que cargaba, pero en ningún momento lo negué. ¿Y qué dijo Chochomote en ese rato? O sea, él se mató de risa igual en la entrevista, la gente que nos conoce sabe que bromeamos así siempre entre nosotros, y que si ni él se afectó, yo no entiendo por qué terceras personas se tomaron esa manera de afectarse tanto, decir, no, pero es que lo negaste, Diana era Judas, y me dijeron un montón de cosas, pero igual las acepto porque es parte de ser artista, de que hay personas que te critican, hay personas que entendieron y que dicen, no, Dayanara se bromea así siempre con Jonathan, han habido ocasiones en las que Jonathan también me ha dicho novia, y yo me he sentido feliz, porque es lindo que te llamen novio, novia. Yo sigo opinando lo mismo de la semana pasada, y siento que esta situación se extrapoló a estancias no debidas, siento yo que se exageró la situación, porque en todo momento yo visualicé a una Dayanara Peralta que todo lo que efectuó lo hizo dentro del marco de lo jocoso, nunca desde una plataforma de, de, estoy sortera y ando en búsqueda, no, o sea, todo fue como todo jocoso, todo chistoso, por lo cual sencillamente decir que vuelvo y lo repito, se exageró la situación. Gracias por ver el video.